Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero TV. Batero Digital TV es una institución que busca llevar la información del campo y la ciudad de esa persona que no tiene voz, que no tiene un amigo en la prensa que le haga dar a conocer su problemática de la comunidad. Cuando hay atropello a los derechos humanos, cuando faltan los servicios, ahí está Batero Digital TV. Nosotros hemos abierto una sesión, El Jocico del Pueblo, denominada El Jocico del Pueblo. ¿En qué consiste? En que usted, desde su comunidad, no haga llegar los videos de su problemática para nosotros darlo a conocer para que se entere el presidente y se le busque soluciones. Aquí, la noticia la hace usted. Cuando falta la luz, cuando está en la calle mala, cuando se le violentan los derechos humanos a la gente, ahí estará usted con su celular grabando la información y si usted no tiene internet, nos lo hace llegar a través de Batero Digital arroba jomeo.com y nosotros lo damos a conocer para que haga una solución. Batero tiene compromiso solamente con usted, con su comunidad, para que la gente esté informada cómo actúan sus funcionarios, para que la gente pueda reclamar su derecho a una educación digna, a la libertad de expresión, al libre tránsito, a los derechos sociales, a todos los derechos que por medio de la Constitución le pertenece. Usted es el protagonista de exigirlo. Y le hemos dado esta oportunidad a través de Jocico del Pueblo que es la voz de la gente, la voz de la comunidad. Y así usted puede hacer llegar esos reclamos que no salen en la televisión, que usted no sale en los periódicos y que a través del Jocico del Pueblo el presidente pueda enterarse de lo que pasa en Samaná, de lo que pasa en Cotuí, de lo que pasa en Nagua, de lo que pasa en Igüero. Porque las redes sociales se han convertido en un paradigma en la nueva forma de hacer noticias. Le pongo un ejemplo palpable. Ayer hubo un naufragio en Samaná. Mientras los periódicos o la televisión buscaba la información, ya nosotros lo teníamos de primera mano. Porque un colaborador nuestro nos mandó la noticia y ya la pudimos darla a conocer para que fueran en auxilio de esta gente que suyola naufragó en la orilla de la costa de Samaná. Esta es la importancia de las redes sociales y de la nueva forma de hacer noticias. Si usted tiene una noticia, envíela que nosotros la hacemos llegar para ustedes. Patero Digital siempre estará comprometida con usted y a través del Jocico del Pueblo, la noticia la hace usted.